Ahora tenemos que buscar las transformaciones lineales que proyectan en R3 sobre el plano XY, o sea sobre el piso, sobre el plano XY, sobre esta pared y sobre el plano ZI Acá hice un dibujo, lo que estamos buscando es como la sombra de los puntos o de los vectores Fíjense que yo hablo de puntos y alguien me podría decir Bueno, pero nosotros hablábamos de vectores Bueno, cada punto puede ser visto como un vector, como el vector OA, OC, OB, etc. Su proyección va a ser otro vector que define con el extremo un punto Así que por ese lado no nos preocupamos A ver, ¿cómo sería esta transformación? La proyección sobre el plano XY El vector este, el primer vector de la base canónica El 1, 0, 0 Ese no cambia, o sea que el transformado del 1, 0, 0 sigue siendo 1, 0, 0 Es el propio vector El transformado de este vector, si yo lo proyecto, si yo busco la sombra de 0, 1, 0 Coincide con sí mismo El transformado de 0, 1, 0 Es igual a 0, 1, 0 Imagínense que ponen un palito sobre el piso a las 12 del mediodía Cuando el Sol está en el ceniz Bien arriba, bien en la vertical Obviamente depende de donde vivan En el globo terráqueo, donde estén Pero supóngase que la fuente de luz está en la vertical La sombra del palito coincide con el palito ¿Sí? Y ahora viene el tercero que cambia Y que hace posible la proyección Este vector El 0, 0, 1 ¿Dónde se proyecta? Acá En el 0, 0, 0 O sea que el transformado del 0, 0, 1 Pasa a ser el 0, 0, 0 ¿Sí? Por lo tanto La matriz A de la transformación será 1, 0, 0 0, 1, 0 Y por último, como columna Este último vector La expresión es Transformado de X, Y Z 1, 0, 0 0, 1, 0 O sea que el transformado de X, Y, Z Es simplemente Esta fila por esta columna X Esta fila por esta columna Y Y por último Z Es como que Elimino la coordenada Z Lo que se llama la cota Bueno, vamos a hacerlo acá directamente A ver Si yo proyecto sobre esta pared Y tengo el vector El 1, 0, 0 El transformado de 1, 0, 0 Es 1, 0, 0 El transformado del vector 0, 1, 1 0, 1, 0 Perdón, 0, 1, 0 ¿A qué es igual? Si yo lo proyecto así Se va a concentrar su sombra en este punto 0, 0, 0 Y el último O el tercer vector de la base canónica El transformado del 0, 0, 1 Ese no se modifica Es igual a su sombra Es igual a su sombra Por lo tanto La matriz sería Llamemos la B 1, 0, 0 0, 0, 0 0, 0 Y la expresión funcional X, 0, 0, 0, 0 Me como por así decir La Y Ordenado ¿Está bien lo que yo hice acá? Porque acá yo me puedo imaginar Que la sombra De un triángulo Sea otro triángulo Pero acá dibujé La sombra de un triángulo Como un segmento ¿Es eso posible? Perfectamente Si el triángulo este Está en un plano Paralelo al eje Y Su sombra va a ser un segmento Así que Ese dibujito está lindo Bueno Vamos con este El primer vector Queda igual Lo tengo que proyectar Sobre el plano Y Z No, perdón Que va a quedar igual Este es el Este es precisamente Eso es por hacerlo Automatizadamente Por no pensar Este primer vector Cuando yo Proyecto sombra Con una fuente lumínica De este lugar Me da El 0, 0 O sea que el transformado De 1, 0, 0 Es 0, 0, 0 Los otros dos Que forman la base El transformado De 0, 1, 0 Es igual a 0, 1, 0 Y el transformado De 0, 0, 1 Es 0, 0 Coincide con su sombra O con su proyección La matriz C Es 0, 0, 0 0, 1, 0 0, 0 Y La expresión Es muy sencilla La X desaparece Me queda 0 Perdón Sí, 0 Y Simplemente No tiene nada de raro No No mit Elo No 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 No